¡Vuelve mi familia, hermano y mi fe! ¡Y nene! ¡Hitame otra! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy de... ¡Y hoy me encuentro super feliz! ¡Es el aniversario de Open Plaza! ¡Miren, nosotamos nuestra receta! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Vamos a ver porque es en el tercer piso! Estamos nuevamente con los sorteos, ¿ok? ¡Y acá estamos con un Esme! ¡Suscríbete por qué grupo han venido! Por Hermanos Jaipen ¿Qué canción? ¡Lárgate! ¡Ok! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Vamos a bailar! Bueno... ¿Por qué grupo han venido? Voy a venir por los Hermanos Jaipen Hermanos Jaipen, ¿qué canción más te gusta? ¡Ay! ¡Llora por mí! ¡Llora por mí! ¡Llora por mí! ¡Gracias! ¡Llora por mí! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Has una bulla! ¡Que haces esta noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Las mujeres! ¡Oh, mira! ¡Muy bien! ¡Mirás! ¡Arriba al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vueltas mi familia! Y nada, ¿necesitas notas? Les comento que de verdad que rico me han bailado He gozado He disfrutado Estoy emocionado ¿Has gritado? Si Está ronga Oye si yo estaba animando al público Oye ya no te estaba ahí abajo Si la vi Quiero preguntarle ¿Qué tal su experiencia con Oprah en plaza aquí en Huancayo? Bueno espectacular La gente de Huancayo como siempre gozando con la música La buena música hermanos y pen Siempre disfrutamos venir aquí Porque es uno de los públicos más hermosos que tenemos en el club ¿Creen que nos pueden regalar una cancioncita y ya nos despedimos de este video? Claro que sí Porque me haces llorar Y me burlas de mi Si sabes todo muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Tienen que venir a Open Plaza Gracias Gracias ¡Gracias por ver ¡Suscríbete al canal!